Para mí es un placer estar aquí. Esta tarde soy un gran fan del cine de terror, sobre todo de zombies, del que se hace en el Estado. Y bueno, espero que vosotros vayáis a disfrutar de mi película. Yo llevo viviendo 15 años en East London, en la zona del este de Londres, y allí es donde viven además los Cockneys. Espera que sepáis de qué hablan los Cockneys. Bueno, los Cockneys tienen un modo divertido de hablar y rinan mucho. Y son personas que protegen sus familias y su tierra contra cualquier cosa que los invadiría. Está claro que los Cockneys son una gente que habla con un acento bastante extraño, también les gusta hacer rimas cuando hablan. Pero sobre todo es una gente que se protege mucho mutuamente entre sí, que también protege mucho su territorio. Sobre todo frente a los Cockneys. Y la idea del film vino desde el hecho de que los Cockneys nunca han sido vistos a la pantalla para luchar a los Zombies. Han venido a los Zulus, los viejos, los alemanes, todo el resto, pero nunca a los enemigos supernaturales. Está claro que hasta ahora hemos podido ver a los Cockneys luchando y protegiéndose frente a muchos enemigos, como los Zulus o los alemanes. Pero nunca hasta ahora los habíamos visto en la pantalla protegiéndose de una amenaza sobrenatural, como en este caso los Zombies. Y me encanta el hecho de que hay protagonistas en un film que no se preocupen de los Zombies. No dicen, oh, Dios mío, ¿qué es? ¿qué es? Solo dicen, ok, es f***ing Zombies, así que f***ing. Al final creo que lo habéis entendido. Y está claro que los Cockneys son una población muy valiente que desde luego no se habla conchorradas. Y entonces dice, ah, ¿qué son Zombies? Pues, eso, f*** off. Pero en realidad, mientras mi casa casa fue la inspiración del film, el viaje comenzó un tiempo hace mucho tiempo, cuando empecé mi primera grabada de VHS de Brain Dead y Evil Dead 2, y empecé un fan de horror, y estaba mirando cuando mis padres todavía dormían. ¡No! 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 Es tan claro que la inspiración para esta película le viene de su ciudad y de la zona de Londres, en donde él vive. Pero que también su primera, su inspiración también le viene desde niño, cuando en casa ponía los VHS de sus padres cuando ellos no estaban, y veía películas como Brain Dead, por ejemplo. ¡Brain Dead! ¡Brain Dead! ¡Limita Chiquito! ¡Dida el voto! ¡Dario Zumbersa! ¡енные PROJS! ¡ nomás pasado, i talk these verses zombies! ¡No!